¿Qué es el comerciante que me acompaña? No ocurrió ni ayer ni antes de ayer. Estamos hablando ya de una semana y media, más o menos. No, hace justamente una semana. Una semana, hace hoy. Y casualmente yo hablé contigo el domingo solicitándote que me concediera cinco minutos aquí en la emisora. Después de eso, ayer agarraron al tipo que me hizo el atraco. Yo creía que ahí iba a empezar a solucionarse el problema. ¿Dónde lo apresaron? En Santiago. En sí no fue la policía que lo agarró tampoco. Lo agarraron asaltando una banca y fue la comunidad que lo agarró. Si eso hubiera sucedido aquí en San José de las Matas, yo mi dinero no lo hubiera perdido porque se lo hubiera quitado. Pero aquí le caemos atrás. Lo más raro que yo encuentro en el mundo es que una persona que robe siempre trata de alejarse, de correr por lo más lejos que esté la policía. Este fue al revés. Este corrió más cerca por la policía. Cogió la calle que pasa cerca de la policía por ahí. O sea, no fue. La policía lo persiguió, dije. Yo tengo para decir que el primer día, si la policía actúa como debía, eso no hubiera ocurrido. Él no se me... ¿Usted quiere decir que la policía no hizo ningún esfuerzo? El primer día, no, te lo digo la verdad, no hizo. Vino a actuar más o menos en la tarde cuando de Santiago se movieron. Una persona de aquí se movió, habló con un general, el general llamó aquí. Y entonces ahí fue que esto. Porque cuando me hicieron el atraco que le caímos atrás y pasamos por cerca de la policía, yo volví al negocio otra vez porque se me olvidó que dejó la puerta abierta. La cerré y volví al cuartel. Cuando yo llego al cuartel le digo, a mí fue que me atracaron. Yo quiero hacer un reporte de eso. Un policía me señala a otro que está ahí y me dice que con eso que tengo que hablar. Le digo lo mismo y digo que yo soy del atraco, a mí fue que me atracaron y que quiero hacer un reporte. Él me dice ahí mismo en la calle, dígame. Digo, pero yo creo que aquí no debe de ser para yo hacer un reporte a usted. Yo creo que debemos de entrar antes. Me dice, ah, pues espérese un momento que yo estoy cansado porque andábamos atrás de los delincuentes. Espérese un momento, déjeme descansar que estoy muy cansado. ¿Qué usted opina, pueblo de San José de las Matas, una persona que vaya a buscar una ayuda a un cuartel o a donde sea y que les hagan con eso? Entonces yo no sé tampoco de qué era que estaban cansados porque la carrera no fue tan larga, porque eso fue como en 10 minutos 15. Si ellos lo persiguen, lo hubieran agarrado ese día. Por eso yo lo digo y lo repito donde quiera. No estoy conforme con la actuación de la policía el día que ocurrió el atraco. Una pregunta. Lo digo eso donde quiera. ¿Qué tiempo después llegó la policía después del atraco? La policía fue allá como eso de la once y pico, la doce. Fue allá a preguntarme que si tenía una cámara. No, no, que si tenía el video. No se lo pudo entregar en ese momento porque yo había cambiado cámara en esos días y no sabía el retroceso para devolverla. Y tuve que esperar que viniera quien me la montó para conseguirle el video. Eso fue. Un disparate porque quien debe reclamar videograbación es precisamente ya en el proceso de la justicia. Porque la policía, viendo el video y sabiendo que es la persona, ¿qué va a hacer? ¿Hicieron algo? No, y sabían quién era. Sabían porque todo el mundo dijo quién era, porque todo el mundo lo vio cuando íbamos corriendo. Por eso vuelvo y lo repito. La policía, yo no me siento satisfecha con el servicio que la policía me prestó el día del atraco. Ese dinero no se hubiera perdido si yo estuve en ese día. Fuche, discúlpeme, o sea, en términos de recuperación absolutamente nada. Nada, ni esperanza siquiera. ¿Se puede saber más o menos, o sea, se puede aproximadamente la cantidad de dinero? Unos cuatrocientos mil pesos. ¿Cómo? Cuatrocientos mil pesos yo perdí más o menos en ese atraco. Que fue trabajado. Que siempre he trabajado. Pero yo lo que quiero que el pueblo sepa que no tenemos protección aquí en San José de las Matas. Aquí no hay protección. Aquí cada cual tiene que defenderse como pueda. Como pueda. Porque no tenemos ayuda de nadie. Ellos, la policía, sí se movió, es verdad. Después se ha movido y ha tratado. Y el muchacho, bueno, yo lo dije, que fue la comunidad que lo agarró cuando hizo un atraco en Santiago. No fue la policía. Que aquí no pudimos hacer eso. ¿No lo han llamado de allá de Santiago usted después que está detenido? Yo he tenido que ir tres veces a Santiago. Luego que está detenido. Sí, sí, yo hablé con él ayer. Yo hablé con el muchacho. ¿Le preguntó por el dinero? Claro. ¿Qué le dice? ¿Qué lo gantó? ¿Qué lo gantó? Este. ¿Hasta quién tiene el dinero? Él dijo. ¿Cómo? Este, no, 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 no. No seguimos con otras cosas porque tú sabes que yo... No, pero el deber de uno... No, pero es un asunto. No, no, es un asunto de investigación. Déjelo ahí. Déjelo ahí, ¿verdad? Déjelo ahí. Déjelo ahí. Para no entorpecer investigaciones. Vamos a darle oportunidad a la policía que investigue. ¿Verdad? Porque ellos lo interrogaron a él. Vamos a darle la oportunidad. Yo no voy a decir quién es ni nada. Ni lo diré tampoco. Pero usted no lo conoce, ¿no? ¿Al que él le dijo? Macuile. Luis, déjelo ahí. Oye bien. Cuando tú aprendas y sepas dónde tú estás viviendo, cierta pregunta no se hace. No, recuerde que aquí yo soy el comunicador y debo... ¿Usted me excusa, compañero? Yo supe dónde vivía y dónde yo estaba ayer. ¿Sabes? Aquí hay otra cosa. Usted le hacen cualquier robo, por pequeño que sea. ¿Qué tiene usted que hacer? Coge para Santiago y pone la querella. Porque aquí no hay fiscal. Aquí el pueblo de San José de las Mates, ¿verdad? Que está bonito, ¿verdad? Que ha progresado. Ni juez. Mucho. Eso nadie lo puede ocultar. Pero en cierta cosa ha retrocedido. En la parte institucional ha retrocedido. Ha retrocedido y mucho. ¿Cómo es posible? Cuando yo era niño, aquí siempre había un fiscal. Usted tenía ahí donde quejarse. Ahora, ¿dónde usted va? Mira, sin ir más lejos, el sábado le roban un motor a uno ahí. A un amigo mío. Y viene al cuartel a poner la querella. ¿Y qué le dicen en el cuartel? Vaya a Santiago, ponga la querella y cuando la tenga, tráigala aquí para nosotros actual. En ese tiempo, ¿dónde se va el delincuente que hizo ese robo? Entonces, ¿cuál es el papel de la policía en los municipios, en los pueblos dadas? Y otra cosa, ¿por qué aquí no hay un fiscal? ¿A qué se debe que aquí en San José de las Mates, ahora que el pueblo ha crecido, cuando era un campito, habían y ahora no lo hay? Bueno, porque no tiene instituciones. ¿Eh? ¿Quién se encarga de eso? Aquí pasa lo siguiente. Aquí los políticos solamente se encargan de ahí, chime ahí para arriba, o buscar cosas para ellos personales, pero nada que beneficie al pueblo en general. Yo siempre le he dicho a José Gómez, siempre se lo he dicho, que la institución más fuerte que debiera tener San José de las Mates debiera ser la Asociación de Comerciantes de San José de las Mates. Porque la Asociación de Comerciantes es la que mueve el dinero diario que se produce en San José de las Mates. Y por eso yo le digo que algún día yo quiero ver la Asociación de Comerciantes sólida en este pueblo, porque a través de ella también se podría conseguir muchas cosas. Eso está bien, lo que tú dices. Eso está correcto. Pero, ¿y a quién se le reclama? ¿A quién tú le vas a reclamar? ¿Qué importa? Es buena una Asociación de Comerciantes fuerte. Y eso yo creo que unido, este es un hecho que ha pasado ahora, que debemos aprovechar a los comerciantes para unirnos todos y defendernos, defendernos en una asociación fuerte, ¿verdad? Eso. Que no contemos con nadie para defendernos. Sí, lamentablemente es así. Vamos a mencionar los nombres de las personas que están aquí, que están en apoyo a través de sus respectivas empresas, negocios, apoyando moralmente a Fuche, no solo hoy porque ha venido aquí, sino que lo vienen apoyando desde el momento mismo en que conocieron la información. He recibido el reparo. Tenemos a Lidia Esteves, a José Gómez, está Ferretería Bisonó, está Centro Comercial Liberato de Asociados, está la Ferretería López, está JM Centro Automotriz, Juan Manuel Rodríguez, Farmacia Quesada, Juan Quesada, Rosy Rosario, Miguelina Cerda, Leonel Ulloa, Saulo Bisonó de los Amanes, Repuesto el Famoso, Juana, La Arrocera, Rafael Santana, José Hernández, Chamaco, Estación Texaco, Salón Cecilia, Pedro Esteves, Miki, Ramón Martínez, entre otros. Y la compañía de Piero, ¿no está ahí? ¿Eh? La compañía de Piero. ¿La compañía de Piero es de fumigación? No, no, Piero tiene una editora. Ah, pues debe organizarse Piero. Sí, sí, sí. Mira lo que está aquí. Yo quiero hacer una pregunta a José Gómez, pero debe entrar aquí. ¿Por qué? Pero déjame decir algo, tengo que irme. Tú llegas siempre, yo espero que tú no seas en todo así rápido. No, es una cosa de moño. Yo espero eso. Mira, lo que dijo Fuche, con tanta verdad, pero yo lo decía, hacía años aquí en este programa, y la gente me criticaba. Lo que me criticaban a mí antes, que oigan esto ahora, cómo ha ido en declive la institucionalidad aquí en el pueblo. Yo lo decía años atrás y me criticaban. ¿A ti te gusta el código que se usaba antes? El del palo. Que la policía agarraba titula, titula. ¡Ay, sí, fui yo! Pero déjame... Siempre y cuando, ¿no? Pero que el... Escúchame, escúchame, Piero. Yo voy con Ludovino Fernández. Ludovino era el mejor que había aquí. Dejemos el código aparte. Oigan, a Muraví fue el mejor de todos. Dejemos el código aparte. Ojo por ojo y yendo por dientes. Fuiste tú que te robaste ese corte de pantalón. Esto no es monólogo. Esto es serio. Oye. Esto es serio, señores. Oye, un momentito. Esto no se coge relajo. Esto es serio. Sí, porque es lo que yo entiendo. Lo de Piero es serio. No, no, no. Lo que está pasando aquí en el municipio es 11 de las Mata. Es serio. Eso. Va a coger los relajos. Ustedes no saben lo que está pasando aquí. Lo que Piero quiere decir, Fuche. Sí, pero no coge la cosa de relajo. Que antes. Pero yo no creo que usted se refiera a mí. No, 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 no. Lo que Piero quiere decir, Fuche. Yo he sido coherente todo el tiempo. Lo que Piero quiere decir que antes se robaban un corte de pantalón y le daban una pela y se ladrón y aparecieron corte de pantalón. Oye, yo le estoy diciendo dejen el código, Piero, aparte, para no meternos en otra cosa. Ojo por ojo. Yo entiendo. Oye. Mil por mil. Ok. Ahora bien, la palabra principal, retómala, con la que llegaste. Institucionalidad. La falta de institucionalidad. Yo le voy a decir, entre hombres, esa asociación de comerciantes, esa asociación de comerciantes puede asumir con responsabilidad cualquier proyecto por la seguridad de este pueblo. como ha ocurrido en otro pueblo del país. Pero ha faltado, ha faltado, yo no voy a decir que falte voluntad. Ha faltado lo que está faltando en la inmensa mayoría del pueblo. Institucionalidad a la hora de asumir responsabilidades. Y cuando venga... No, pero espérate. Mira, mira este caso. Todo gira en torno a Fuche. Mira a todos los comerciantes ahí. Sí. Míralo ahí. Y eso es una parte de ellos. Entonces quiere decir que el asunto es simplemente ponernos de acuerdo. Son todos huérfanos. Son huérfanos todos. Oye, voy a terminar ahora. ¿Cómo es posible? Aquí se han hecho reuniones extraordinarias para la energía eléctrica, para el agua, para asfaltado y para todo. Aquí se han hecho reuniones donde han arrastrado funcionarios de todas clases. Y huelga ha hecho también. Y huelga y de todo. Sin embargo, para la delincuencia, aquí no se ha levantado la mano ni siquiera para dar una opinión. Tenemos con la ley. Con la ley, el pueblo nada más está lamentándose. Ahí está. Mira, es lo que ocurrió aquí el caso de Lilia. Rafael, escúchame, una vez se hizo una reunión y el único que se paró y habló fue usted. Ajá, pero entonces me querían condenar. Sí, no que lo condenaron. No me querían condenar. ¿Te das cuenta? Y estaban comerciantes. ¿Te pusiste el pellejo mío? Pero no me arrepentí. Y me arrepiento de lo que dije. A mí me atacan. Y juntas de vecinos también estaban ahí. Mira, y otra cosa, cuando aquí ven un gobierno de verdad que le hace falta pantalones y elimine a la Policía Nacional es lo primero que hay que eliminar a este país la policía para que vuelva de nuevo a ser la policía municipal. Para que hayan personas que sientan por el pueblo donde estén. Porque aquí viene un elemento, un azaroso que viene aquí de Nagua o de Atomayor. ¿Qué le importa a este pueblo? Explícame tú. Pero viéndose con fabula, con los ladrones que hay aquí y le dan sus suelditos, le mojan la mano por abajo. Se acabó la vaina aquí. No. Vamos con la llamada. Hay que eliminar esta vaina, carajo. Saludos, buenos días. Vino duro, Piero. Saludos. Comió mangui. Buenos días. Ahorita, ahorita. En nombre de la Junta de Vecinos y Unión Familiar nosotros nos solidarizamos en la parte de Pucheteve y estaremos de frente con él a veces que él no necesite. Pero tú debiste estar aquí. No, lo que pasa es que yo lo sé ahora. Ah. Es decir, capuche, que nosotros estaremos de frente a él. Nosotros no sabíamos nada. Gracias, hablando. Gracias. Muy bien. Y ese es el problema, tú, oye, que hay que... Hay que hablar de verdad. Ese es el problema mayor que tenemos aquí de la policía. En el país. O sea, no solamente porque el pueblo de las matas es un espejo o un reflejo de lo que hay en el país. No, porque la policía también de aquí, de las matas se maneja como una institución aparte. Sí, sí. Como así se escucha el teléfono que escucha las redes sociales. Dice Jacinto Torres que está en Nueva York. Beso la... Solidarizo con Fuche, Esteve. Quiero decirle a Fuche que tenga cuidado con dejar entrar a hacer cambios. Cuando yo fui a Santo Domingo yo cambié en su negocio y él me dejó pasar sin saber quién era yo. Bueno, pero que es Fuche un hombre bueno. Fuche un hombre bueno. Vamos con la nobleza. Mira, la nobleza hay que dejarla ya. Estamos en un mundo donde no se puede ser noble. Buenos días. Los linchamientos son importantes también. Aunque yo te lo pongo la paz, pero también es importante. Buenos días. Oiga, en el caso de Fuche, mi amigo Fuche que fue algo que me dolió bastante a mí, en el caso de Fuche debiera de publicar quién tiene ese dinero para que el asunto no siga sucediendo. No, no, no. No puede publicar eso. No. Entorpece la investigación. Es una parte que le corresponde a la investigación y sobre todo ya cuando el proceso entre a la parte judicial y donde los juicios ya se estén ventilando porque realmente no puede, no debe ser parte del entorpecimiento para no tergiversar y no las cosas no se dirijan por otro lado. Rafael, usted tiene la razón con eso. Por ejemplo, doloroso en este país que ahora viene un proceso judicial. No, eso no sirve. La justicia es lo que menos sirve aquí. No se viene a Fuche a poner un abogado y gasta un millón de pesos por salvar 400. El sistema judicial hay que eliminarlo también y ser posible en el paredón. Bueno, pero el asunto es Piero. Oye, sabemos que la salud pública por ejemplo no sirve en la República Dominicana pero tenemos que desenvolvernos con lo que tenemos. Cerremos tabaco. Espérate, yo te estoy diciendo lo que yo estoy diciendo Oye, yo lo que estoy diciendo ese caso ha llegado Ladrándole a la luna estamos aquí. Óyeme, ese caso ha llegado el de Fuche ha llegado hasta donde porque él decía él es que se ha preocupado Ha cacareado Oye. Lo único. Sí, 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 pero bueno Señor. Pero él ha dado los viajes que le han requerido Señores. Él ha ido donde está la persona que le afectó Yo creo en la crítica pero con propuesta Hoy la asociación de comerciantes que está ahí presente Llamé a José Gómez para que viniera y me gustaría conocer la posición de la asociación de comerciantes en torno tengo que decir la asociación de comerciantes no puedo decir Me ha gustado que veo diversidad o sea que está unida Sí, sí, sí Eso es importante Ahí la unión es lo primero Claro Pero que vengan con valentía que vengan con ímpetu porque no vamos a seguir en lo mismo de ser permisivos Es el problema que tenemos aquí en las matas somos muy impervisivos Cierto Demasiado Como yo tengo que irme yo voy a dar un aviso También al tema En la actividad de los Uriwa o allá el sábado El sábado A ver te den un compromiso el sábado en la cooperativa Mira una cosa Tengo un medicamento llamado Irbe Sartán Ese medicamento es para la presión y protector renal O sea para la persona que tiene presión alta le protege el riñón La persona que tenga la receta yo la puedo conseguir unos cuantos pero es con receta en mano Claro